Deportes en 30 Como a los protagonistas de esta historia El conjunto de stack que tiene 25 puntos Está en el octavo lugar de la tabla En noveno el CDA con 12 Y por supuesto el CDA tratando de zafar del descenso vía remecha Día tradicional es que se juega la primera en rai Ligeramente los juveniles juegan el domingo en la mañana Los adultos cesados de la tarde Y comenzó el partido, pitazo inicial Se lea casi hacia la cordillera, hace balón Pasó sobrado los 10 metros, comienza la disputa de las acciones A ver si la toma Alamni esta pelota Sí, la tiene el conjunto dueño de casa Un rack Van a ir seguramente por el kick Están presionados sobre su línea 22 No, van a jugar en corto Sí, ahí lo mejor es un patadón al fondo Pero bueno, estarán trabajando para tener un mejor ángulo del pateador Asumo yo La mueve Felipe Castillo Uy, se la tapieron Ojo que se viene La gente está Va a ser try Para abrir la cuenta cuando no se cumple un minuto de juego De esta francés Ahí lo marcaba Joaquín Pizarro Así es, lamentable O sea, el pateador está demasiado cerca de la línea Leña de, como se llama, de pelota Así que, nada Reinicia las acciones El conjunto Alamni Ahí estaba Sebastián Berti Despejan desde el fondo La gente de stand La pelota que se va a ir del terreno de juego Primer lanzamiento desde el costado Line out En el sector oriente del campo La van a hacer venidas Ahí está Uy, se la taponearon Pero igual se la quedó Alamni De buena forma Porque viene ahí el taque Y por lo tanto va al ataque Ahí la distribuía Felipe Castillo Taque está Con un feroz contrarrequero La gente está Pero se la queda Castillo Que la mueve a la derecha Para jugar Con Lucas Verstein Uy, no recibió como el paso Igual le salió Pero con infracción Se va a jugar Escrama A favor de esta francénico Así es No, y Turra va de Hooker Ah, tienes razón Estaba cambiando Va con la camiseta uno Pero va de Hooker Y el pilar El pilar izquierdo Es Cristian Duarte Y empuja mucho Esta francés Pero finalmente la saca Rápido Alamni El taque que llega justo Justo A tiempo Oh, pero de todas maneras Sigue moviendo El conjunto dueño de casa La mueve Castillo Otra vez Salteo en el pase Intentando zafarse De la presión Que le ponía Cristian Duarte Perdón, ni Turra Compañía Ahí viene el juego Con mucha Mucho dinamismo El conjunto Alamni Castillo Amaga Se corta solo Lo van a taclear Lo van a taclear Ahí está Ahora la abre Lucas Versal El Frey Half Del conjunto Alamni Otra vez al piso Pesca Y pases a la derecha No han podido quebrar Todavía está armada La defensa está francés Pero ganan metros Había infracción penal A favor de Stanley Con Pablo Vázquez Con Noca El Guetta José Tomás Canan Güell Nazal Cristian Ganadillas Ahí se viene Otra vez El conjunto Alamni La pelea Del varón Castillo La tiene Disfruta La posesión El conjunto dueño de casa El conjunto SDA Castillo La pedía Federico Contreras Se le suelta La recupera La gente de Stanley A ver si pueden salir jugando Pero salían casi Germán Herrera Afuera la pelota Sí José Tomás Canan Está en la banca Con la calceta 20 Canan entonces Está en la banca Y por lo tanto Es Mujica El 6 y 7 Es Andrés Kuzman Correcto Y en un ratito más Estoy en la banca De esta Francia También con su numeración Perfecto Ahí está Castillo La mueve Alamni Intentando quebrar Rompiendo en velocidad Intentando romper en velocidad Salían Disparado De la formación Integüe Por el sector derecho Ahora atacando La perdía Ahora Alamni Intenta recuperar Sí la tiene Pero No sé Algunos metros Castillo Va al contacto Ahora Berstein Había una infracción Ahí pitó el referee Penal a favor del Estado Nico Harto Harto Ahí pausa Ahí pausa Un poquito el torneo Después continúa La reciben La reciben Y va a la cola Con algunos problemas Pero se la queda La gente de Estado Ah Toda la ciudad Va a ir tiruda No lo pueden parar Ahí está el tackle Llega el apoyo Está Balmaceda Salas a la derecha Este era Duarte Duarte a la derecha El pase Contenía el tackle Al final llega el doble Está ahí Marcó Esta francés Marcó Esta francés Había también Algún entrevero Para que se Tienen que bajar Las pasiones Muchachos Y Pablo Confírmanos Quién Quién marcó O una vez Eso lo vemos En la reiteración El que marcó Por lo menos Te lo confirmo Debe estar cambiando Sí La verdad es que Hay varios números Que también se han salido De las camisetas Por ejemplo Va a patear Juan Ignacio Llorens La del 1 Por ejemplo A Iturra Ya no tiene el número Es claro Y en el caso de Llorens Perdió también el 1 Del 10 Pero bueno Se puede ver algo Y el 12 Monsalve También se le salió el 1 Entonces Está con el casco rojo Monsalve Se va afuera La conversión Son Cinco puntos solamente Por lo tanto 12 para esta francés 0 para Para el AMNI Como tú decías Se vieron algunas Fallas Ahí en la defensa Del dueño de casa Así es Del dueño de casa Justamente Sí La hilera Las plataformas De AMNI Se es corto Largo Va a ser largo La captura De buena manera Ahí Joaquín Vidal No Había free kick Pero Acá Para Alamni Contigo a la acción Intenta romper Nuevamente El conjunto Alamni Castillo Entra lanzado Otro jugador Que parece Que era Joaquín Vidal A la derecha Pasa de Castillo La acción Que se equivoca La recuperaba No Finalmente Se va a jugar Yo creo que tenía ventaja Creo que tenía ventaja Para Si hay una ventaja Arriba La captura De buena manera Joaquín Vidal Mol Dice que Efectivamente El resto Hay mol En curso No progresa Mucho Ahora Lo está haciendo Progresar Se desgranaba Caía la pelota Al piso La tiene Todavía Alamni Juega Corto Espacio medio En realidad Y va otra vez Hacia la izquierda Castillo Salteo Que le llegó A Sebastián Berti Intentando la acción Ofensiva La línea Le faltaba Apoya Me parece A la gente Alamni Castillo Tiene que resetear La jugada A este lugar Se va Vidal Castillo Jugando con el fly Con Lucas Verstein Va arriba Intentaba Meterse Escribano Castillo El pase Torpeo Intentaba Ahora por la derecha El taque De Joaquín Pizarro Compañía Se va a la pelota De la cancha Buena recepción Se viene Herrera Herrera Que quiebra A punta De Damis Herrera Necesita alguien Para el pase Ahí está A la derecha Recibe a Vicente Torres También está apoyando Iturra Este es Val Maceda De nuevo Con la siguiente jugada Intigüeda Al piso Val Maceda Intentan hacer ahora El capitán Marcelo Huerta Sí, ahí está La posibilidad De esta francesa Se va a ser Medio de los panos Trae Sí Sí, sí Fue trae Confirmado Tremendo Buena jugada Ahí Fueron rompiendo Machacando Y se viene ahora Lanzamiento De la conversión Mis mollones Para la jugada De 7 puntos Ahí está Sí, adentro Dos puntos más Para esta francesa Que llega a 19 A los 26 minutos De este Primer tiempo Así es Y Sebastián Que está viviendo Con Aramnia Ahí está El lanzamiento Uy, se lo Capturaban de vuelta Perdí el aire A toda velocidad Sebastián El jugador De esta francesa Ahí está Trae Trae De esta francesa 5 puntos más Pizarro Pizarro A la causa Del conjunto galo Se viene la conversión En 34 minutos Ya se nos va Este primer tiempo Así Un poco antes De que De que patee Volvemos a lo anterior Si te fijas Otro trae Que es relativamente Fácil para estar No se desgastó mucho Un jugador Corrió 30, 40 metros Entonces Eso también Es fuerte La presión Para el equipo Que está defendiendo Los traes No han sido construidos Sino que han salido Relativamente Sin mucho esfuerzo Llorenz En la pelota Que tenía Ahí está El lanzamiento De Llorenz Y Dos puntos más Dos puntos más Para el conjunto De esta francesa Y a Lamni Que todavía Está en cero Cuando ya estamos Casi en 35 minutos De este primer tiempo Mientras tanto Católica Ollos que está ganando Católica De visita Hasta el momento Eso lo comentaremos Más en este tiempo Porque todavía Hay acción acá Que queda Minuto 36 Y penal A favor de Lamni A toda velocidad Iba Felipe Castillo Tacle La repartía Federico Contreras Raque empujando Sea la pelota No limpia Porque sea la pelota Con ellos Tacle ahora De Valentín González Todavía le falta Encontrar El momento Para romper No Todavía está Aplicada La defensa Estada Con Torres Que también Colaborada En el esfuerzo Defensivo Galo Parece que la recuperó Estada Si La estaría recuperando Intenta meter Sumando la gente A Lamni Penal No se alejaba Claro Pero si te fijas Un poco Me parece A Lamni Está siendo un poco Emocional en su juego Jugar un free kick Rápido O penal No tiene mucho sentido Acá Donde hay que Tranquilizarse Saber Que físicamente Están siendo Muy superados Ahí hay que Bajar la cabeza Jugar estratégico Usar el pie Ponerla atrás Y eso es clave No jugar un penalti Desde ahí atrás Avanzar Y bueno Obviamente Desde acá es fácil Me pasó miles de veces Dentro de la cancha Que es complicado De dejar la parte emocional Pero eso es lo que Tiene que hacer a Lamni Un poco Trabajar la parte estratégica Y no No llevarlo A una batalla Personal De cada uno Sino que Está posteado Ahí en TV Con el pie Claro Intentando ganarle Las espaldas A los defensores No No había gente Pero sí había Ventaje Por lo tanto Penal Ahí en línea 22 El lanzamiento Se viene Ahora Sí Tres puntos Más 29 Para esta francés Y se termina El primer tiempo 29 Para esta francés Cero Para el CDA Y por supuesto Todavía nos queda Muchísimo Muchísimo Por delante La superidad Por el momento Del conjunto Galo Pero Todavía quedan 40 minutos Por delante Antes Una pequeña pausa Deportes en 30 Cuando legends Meet fans la real celebración unfolds la más divertida en la historia de Euroleague de 25 años es que se comienza Deportes en 30 Bueno, vamos a ver Se reinició el partido segundo tiempo en marcha Ente, Alamni y el conjunto de esta francés está ganando está por supuesto 29 a 0 Ahora Alamni carga hacia la derecha de su montaña hacia la izquierda lo hace el conjunto de Alamni recuperó la pelota a ver si Castillo puede hacer buen uso de aquella hace la izquierda bueno el pase bueno el pasamanos del conjunto de Alamni se pone a correr por la banda izquierda se soltaba el varón se iba de la cancha espera para el lanzamiento Santiago Venegas llegó a Arambre ahí viendo los lecheros es que tiene unos pisadores ahí que yo lo he probado cuando hemos ido allá sobre todo para el máster a final de un máster que se hizo allá muy bueno avanza una pantalla segunda cortó la vendasca claro es que había una segunda pantalla claro Alamni a ver qué hace con esta posición Castillo al contacto va ahora el cuadro dueño de casa Castillo con el pie intentaba Lucas Verstain ganar la espalda de los defensores a ver si logran llegar a la presión para mantener posición de balón Herrera ahí reclamaba algo ahora en el lado está Francis perdía la posición finalmente Alamni eso es se ha estado desgastando un poco han cometido muchos errores siendo que han sido dominadores total la parte física y el avance pero y ahí Alamni le sigue metiendo ganas así que eso es importante se viene Alamni a ver si lo logra en esta oportunidad Marcelo Huerta aquí está el tackle y Alamni que la reparte ahí está el espacio ahí está la posibilidad bueno los pases va a ser el 3 de Alamni y trae del CDA Vicenturvina poniendo los primeros puntos a los 23 minutos casi 24 del segundo tiempo Nico la posibilidad de conversión para jugar de 7 puntos hace 25 minutos de este segundo tiempo Lucas Verstein ahí está Lucas Verstein sí adentro dos puntos más para Alamni jugada de 7 puntos él porque les costó mucho marcar puntos y ahora tienen que salir construyendo desde atrás se reanuda las acciones Pablo Bert sí dos modificaciones más en Alamni con la número 21 entró Cristian Gandarillas se retiró el capitán Juan Estrabucci y con la número 22 Joaquín Güell reemplazó al 9 el jugador ex formado en Polo Sporting Felipe Castillo Polo Sporting que es de Rancagua parece ese equipo ¿no? creo que sí y la posibilidad desde el fondo por esta frase saliendo pero con la presión de Alamni la recuperó la recuperó ofensiva entonces para Alamni el pase a la izquierda la posibilidad ahora para el cuadro de Llego de Casa que ha venido un verdadero renacer en este segundo tiempo se iba la pelota a la cancha no, está ahí a ver no, no, no sí, la bandera está ahí yo pensé que estaban a ver, déjame estaban adentro el ingol va a consultar le faltó el piquero va a consultar a ver que cobra el referee consultando con su asistente trae es trae su voz su segundo trae vivió un verdadero renacer Alamni Javier sí, adelante mientras tanto nos contactamos con Pablo Bert esta es la posibilidad de conversión que viene a 15 puntos ahí está la posibilidad no, no alcanzó no alcanzó nos quedamos con el marcador 29 para esta francés 12 para el CDA y ojo que la pelota la tiene Alamni otra vez en fin, que ahí está a estrellarse Ustilovsky el pie al izquierdo Alamni la posibilidad para el cuadro del CDA la pelota está atrás todavía pasa a la izquierda está con ventaja Alamni atención la posibilidad cerca del final del partido para el cuadro del CDA el dueño casa pasa el arco con el pie Krooski a ver quién llega llegó espectacular el try de Alamni buenísimo así se ocupa el pie mira como aplaude la hinchada local pero Alamni todavía está con posibilidades todavía tiene energía tiene mucho amor propio este equipo el rack ese fue un rack perfecto tipo montonera como se decía antes la montonera y a los malls se decía antiguamente volantes hay que sacar la rápida ahí porque un try en contra les puede quedó suelto mira la pescó la pescó la gente de esta francés perdió la posición aquel que pestañe pierde balón sin techo es balón libre a la derecha y ahí está el tac que sufre y te duda que intenta avanzar por el lado de esta francés otro pase más es un olifal de pies van piso otra vez la pelota ahí está ese hombre que era Valentín González avanzando llore como cortó solo Marcelo Huerta el capitán de esta francés encontró el espacio y no perdonó Felipe Rouret Felipe Rouret Felipe Rouret sí dos puntos más dos puntos más para esta francés que suma reinicia las acciones Salamni ahí está reiniciando las acciones el balón que cae en el sector de Estado que mantiene la posición hacia la derecha hacia la izquierda perdón el ataque de Galo el balón nuevamente de piso contra Raquel la gente de Alamni ahí hay espacio con el pie a ver cómo contraatacan no que no de bote si se pone no contra bote no pero la tomaron igual la posibilidad con el rastrón pica pica no ahí la recibe de vuelta está a través de Roberto el único que es el equipo de veteranos de Alamni ahí está la posibilidad uy no no conazo ahí está y rompe lograron romper la gente de Estado intenta sacarse con hand ofensiva la presión ahí está el pase por Inter no otra vez Huerta no otro try del capitán Marcelo Huerta el único recurso ahí está el try de esta francés lo cobró estamos soltando fue con todas las de la ley con la posibilidad de los dos puntos de la conversión la cuenta 41-17 por el momento ahí está el lanzamiento dos puntos más ahora sí terminó el partido 43 para esta francés 17 para Alamni suma 5 puntos y acumula también una importante cantidad de tantos para lo que se viene la lucha por tratar de salir el caso de esta francés bueno en realidad esta francés ya prácticamente con esto está con un pie totalmente fuera de cualquier fantasma de descenso y el caso de Alamni todavía está en esa posición algo incómoda pero no en la posición de descenso directo Nico entretenido partido sobre el final sobre el final Ferati bueno hola hola a todos aquí Joaquín bueno yo creo que el primer tiempo pudimos plasmar nuestro pan de juego de buena manera sin indisciplinas nos hicimos fuertes las formaciones fijas con los forwards yo creo que por ahí pasó el primer tiempo donde pudimos sacar la mayor distancia en el marcador por ahí en el segundo tiempo como te dije las indisciplinas nos jugaron en contra Alamni se fue arriba y se nos complicó el partido pero pudimos cerrarlo en los últimos 5 o 10 minutos y gracias al buen juego nos llevamos el partido bueno con la victoria se ponen a resguardo de cualquier posibilidad de pelear un repechaje ganando al Alamni hay que esperar un poco los resultados ganó el Macaña estaba ganando el Jones para ver si se pueden llegar hasta arriba independiente de eso ¿cómo analizas tú esta temporada este año un tanto irregular para ustedes? si la verdad bueno mucho cambio en el equipo este año cambiamos el staff completo ahí se nos sumó el Guata con Seba la primera rueda nos costó mucho las malas el plan de juego que ellos nos plantearon pero la segunda rueda súper bien súper bien hemos sentido súper bien en la cancha hemos jugado bien por ahí hemos perdido por un punto con country con sporting yo creo que para el próximo año ya vamos a poder estar peleando ahí arriba entre los cuatro primeros quedan cuatro fechas tienen un partido pendiente también con el Jones ¿cómo van a afrontar este resto de campeonatos estas últimas cinco fechas que les quedan? si exacto de la misma manera concentrado entrenando de lunes a jueves súper unidos como equipo y dar batalla dar batalla esa es nuestra consigna hola bueno muchas gracias bueno bastante intenso bueno nosotros seguimos la rusa ya andando veníamos varios del periodo anterior como directores pero es distinto estar a cargo con un nuevo director así que bueno hemos trabajado en distintas cosas espero que se haya se note un poco más o menos el carisma que le podemos dar y también bueno agradecer al CDO también que fue un convenio que hicimos con ellos que nos está permitiendo visibilizar mucho más este deporte bueno este año fue mucho de reorganizar los torneos de primera toda la segunda tercera hasta la cuarta división ¿cuál es la idea también para seguir avanzando en ese aspecto? ¿qué podría venir para los próximos años? ¿cuál es la idea también del plan de trabajo de la rusa para los próximos años? bueno tenemos nuestra prioridad yo creo que lo hemos conversado harto y los clubes también lo saben es potenciar el trabajo menores tenemos que ahí meterle meterle cabeza cómo podemos lograr eso y también respecto a los clubes bueno potenciar el campeonato del top 10 y todas las divisiones y también estamos haciendo esta idea de que los clubes tengan estos días de club ya que los clubes tengan todas sus divisiones y lograr que todos los equipos puedan llegar a jugar el mismo día con todas sus divisiones entonces juega hoy día estar con alumnos y juega todo el día todo el club es un momento para ese norte que estamos tratando de avanzar y ayudar a los clubes que potencien sus menores porque la verdad eso es lo que les va a dar aire para poder seguir existiendo y poder también crecer deportivamente la mejor jugada del partido es presentada por CDO Más y no podía ser esta no podía ser no podía ser no ser esta esta tenía que ser habíamos elegido por supuesto otra esto esto se los pienso había otra que estaba en la lista pero esta para mí fue una joya una joya precisa se nota también un trabajo en entrenamiento y eso es muy destacable el juego al final no es para el más técnico es para el común que la gente y yo creo que nos equivocaríamos si para todos nuestros espectadores no hubiéramos puesto esta jugada o sea es claro cualquiera uno se entretiene viendo esa viendo esa destreza uno se le da tanto con esta jugada como con esta la cordillera por supuesto que está ahí como un modo testigo de todo lo que ocurre a sus pies como esta fecha 15 rugby por CDO que lo pasen muy bien muchas gracias por acompañarnos deportes el 30 deportes el 30 deportes el 30 el 30 todo lo que ocurre es el 30 el 30 es es el 30 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 es